Hola, espero que estén muy bien. Soy estudiante del Diplomado en Neurología por parte de Infancia y Desarrollo Pleno. A lo largo de este diplomado he adquirido nuevos aprendizajes, así como nuevas herramientas que han permitido complementar mi profesión. Tengo compañeras de diferentes países, lo que hace más rica esta experiencia. La metodología implementada en este diplomado es accesible y muy entendible. Los invito a todos a participar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!